Estamos en la ciudad de Las Vegas, Nevada. ¿De dónde vienes? Nací en la ciudad de México y vivo aquí en Las Vegas. Listo. ¿Nombre? Nadia Reyes. ¿Edad? 31. ¿A qué te dedicas? Trabajo en oficina de fisioterapia y también voy a hacer ventas en el verano. Trabajo en oficina de fisioterapia y ventas. ¿Qué paisaje te gusta? Me gusta el lago. ¿Con quién vives? Vivo con mi novio. ¿Cómo se llama? Sin apellido. Sam. ¿Expectativas qué esperas lograr hoy? Quitarme miedos. Miedos. ¿A qué tienes miedos? Hablar. ¿A hablar? ¿A qué más? A fallar. ¿A qué? A fallar. Ah, no, no, no. Entonces, mi miedo, cuárdelo, porque hasta Dios falló. Hasta Jesús falló. No estamos hablando ahora que le falló la resurrección de la salud, se volvió a morir. Sí. Yo lo voy a poner, pero todos los seres humanos pueden fallar. Hasta mi abuelo fallaba. Quema otro miedo. Esto. Estaba lleno de miedos y apenas tenía dos. Y uno de los dos no justifica porque todos los seres humanos fallamos. Entonces, conclusión, solamente un miedo. No, busque a ver qué más encuentra. A veces me da sleep paralysis. Parálisis de sueño. Ajá. Parálisis de sueño. Cuando estás dormido, puedes mover. Sí. Cuando se sube el cuerpo. Perfecto. Sí, siento que alguien camina en mi cama. Siento que alguien camina en mi cama. A veces veo cosas, a veces escucho cosas. Siento que alguien camina en mi cama. ¿Estoy escribiendo? Cama. Siento cosas, veo cosas, siento y veo cosas. Sí. Listo. ¿Qué más? Cuando estaba chiquita, a veces no tenía que estar durmiendo para sentir cosas. Sentía que jugaban con los dedos de mis pies, que me tocaban y eso me daba mucho miedo. Listo, afortunadamente ya eso pasó, porque daba, si entendemos el español, quiere decir que ya no. Pánico, terror a las suegras. ¿Hay? Sí. Pánico a la suegra. ¿Cómo se llama sin apellido? Reina. Reina. ¿El apellido es Ceronte? No. ¿Qué más quieres cambiar o retirar hoy? Soy muy negativa a veces. Ah, no, 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 si llegamos al nudo, soy muy negativa. Salen dos equipos de fútbol a la cancha. El primero empieza a decirle al capitán, Capi, y si de pronto me dan ganas de ir al baño en el partido, y si de pronto nos tiran basura de las graderías, y si de pronto me caigo y me resbalo, y si de pronto me dan un golpe, Capi, y todos los jugadores empiezan a quejarse, a poner trabas. El otro equipo cuando salió a la cancha, empiezan a decir, mírenlos cómo están, ¡uh! Vamos a ganar mínimo empate, pero hoy les damos duro. Pregunto yo, ¿cuál de los dos equipos ganó al final? Los dos. Ganaron los dos. Entonces quedaron empatados. Sí. Ah, bueno, quedaron empatados. Entonces vamos a otro partido. Otro partido, porque es un campeonato. El primer equipo sale convencido de que va a perder. Y el segundo sale con todo el entusiasmo de ganar. ¿Cuál de los dos ganó? El segundo. ¡Claro! ¡Claro! Es que si uno cree que va a perder, pierde. Si cree que va a ganar, por lo menos tiene chance de ganar, mínimo empate. Sí. Entonces soy negativa. Pues le digo que está atrasada tecnológicamente. Porque ya los negativos ni siquiera en fotografía se utilizan. Anteriormente, usted llevaba los negativos al laboratorio fotográfico. Y le decían, señorita, venga la semana entrante por los positivos. Y cuando iba, resulta que habían apenas tres fotos buenas. Tenía que comprar otro rollo y volver a tomar las fotos. Ya no, ya todo es digital. O sea, está atrasada tecnológicamente. Soy negativa. Seis. ¿Qué más quiere cambiar o retirar? Ya es todo. No, busque, busque. Mi abuelo decía, el que busque, encuentra. Hay tristezas. Tristezas. Hay miedos. Pues, miedo no, perdón. Enojo, coraje, resentimiento. Sí. Usted está como Jesús. Igualita a Jesús. Ahora, ¿cómo así que igualita a Jesús? Sí, está dejando el mejor vino para el final. Como el árbol de Cana. Resentimiento. Usted no sabe lo dañino que eso es. ¿Hay complejos? ¿Cómo que? Que tú te sientas mal, que no aceptes algo de ti. Que algo no te gusta. Pues, sí, estoy en sobrepeso. Estoy en sobrepeso. ¿Qué más quieres hoy cambiar o retirar? ¿Qué más quieres hoy cambiar o retirar? ¿La relación con tu mamá es buena o mala? Es buena. ¿Con tu papá? Es más o menos. ¿Relación regular con mi papá? Sí. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Cierra los ojos. Relaje el cuerpo, que estés cómoda. Vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional consciente. Es un ejercicio muy sencillo, de imaginación, pensamientos y emociones. Piensa en algún momento de tu vida. Triste o alegre. Miedo o enojo. Pequeña o grande. Y yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así. Y quiero que me digas eso que imaginas. Uno. Dos. Si era de día o de noche. Tres. Lo que estaba sucediendo. Recuérdalo. Cuatro. Cinco. Estaba dormida y en ese momento estaba separada de mi esposo. Y pensaba que estaba embarazada. Y me despertó un sentimiento en el estómago. Una energía muy grande. Que hacía que mis músculos de mi estómago se... Contracted. Bueno. Se hacían... Bueno. Cada vez que sentía esto estaba más y más. Y no dolía pero estaba muy fuerte este dolor. Y no podía ver la energía pero la sentía. Y duró por un tiempo hasta que ya me pasó y me fui a dormir otra vez. Maravilloso. Pasó. A veces ocurre lo mismo con el huracán. Viene, se siente esa energía del huracán. Zumba, retumba las paredes. Pero luego pasa. Y pasó. Ahora que ya pasó, ¿cómo te sientes? Confundida. ¿Y qué causa la confusión? Mi cabeza tiene mucha imaginación. ¿Y qué está imaginando tu cabeza? Los sueños siempre son muy raros. ¿Los sueños qué? Siempre son muy raros. Ah, no. Sueños raros. Yo he tenido sueños con dragones. O que voy volando en un avión y un momento otro resulto y es que bañándome en una alberca. Lo bonito de los sueños son los raros. ¿Cuánta gente va al cine a ver películas raras? Y tiene que pagar. En cambio, los sueños son free, gratis. A ver un ejemplo de un sueño raro. Estoy como en el desierto. Estoy en el desierto. ¿Y hay hombres con capas? ¿Hay hombres con capas? Y máscaras con la nariz larga. ¿Tienen máscaras con la nariz larga? Y sé que me tienen ahí. Yo estoy tratando de escaparme y no puedo. ¿Y qué crees que puede suceder si no escapas? No sé. Creo que me quieren matar. Supongamos que te maten. Vamos a hacer ese suponso imaginativo. ¿Qué pasa si te matan? No sé. Porque hay un fuego y es noche y uno de los hombres está violando a un toro. Ajá. ¿Y tú tienes temor de que te viole? No, yo quiero salvar al toro. Observa cómo te llamas allí y me lo dices. ¿Qué nombre llega a tu mente ya? Nadia. ¿Na? Nadia. Me llamo Nadia. Nadia, ¿la época es vieja o reciente? Recién. Ajá. ¿Y cómo estás vestida en ese momento, Nadia? No me veo. Obsérvate cómo desde arriba, desde afuera. Ajá. 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 ¿Llevas alguna túnica? No sé. Allí sientes, porque no lo puedes sentir, que eres delgada o robusta. ¿Qué sientes allí, Nadia? Más delgada. Soy delgada. ¿Sientes que eres joven o vieja? Joven. Soy joven. ¿Qué más sientes allí, Nadia? Coraje. ¿Tengo coraje? Miedo. ¿Miedo? ¿Esos hombres de dónde te sacaron? ¿Cómo te capturaron? No sé. Vamos allá a ese momento, Nadia, para entender qué pasó. No. ¿Quién te sacaron? No. ¿Quién te sacaron? ¿Alguien ve María? ¿Ya estás ahí? No, no sé cómo llegué ahí Entonces Nadia, avanza en el tiempo a ver si te sucede algo Y dime, ¿qué está sucediendo? No sé ¿Los hombres siguen ahí en la fogata? Sí ¿Alguno te dice algo? No ¿Hablan el mismo idioma que tú o es distinto? No hablan No hablan ¿Cómo están vestidos esos hombres? Porque ya me dijiste que tienen máscara con nariz larga ¿Cómo es el resto del atuendo? La máscara es blanca La capa es roja y negra Máscara blanca, capa roja y negra Y la ropa es un traje Ajá ¿Tienen traje como para el desierto? No No ¿Cómo? ¿Cómo están vestidos bien con pantalones negros y blusa negra? ¿Pantalones y blusa negras? La camiseta Ahora Nadia Ve a otro momento Al que te lleva tu espíritu Tú eres espíritu Y puedes viajar por el universo Por el tiempo Por ejemplo Puedes ir al final de esa vida Observa cómo mueres allí ¿Qué sucede? No veo Si no lo ves Entonces siéntelo O escúchalo ¿Qué crees que está sucediendo? Como un sacrificio Es un sacrificio ¿Y tienes miedo? Ahorita no Pero en el sueño sí Ajá Vuelve al sueño Y observa si te drogan Para el sacrificio No No te droga ¿Mueres fácil? ¿Te desprendes De ese cuerpo? No sé Corrí para el toro Y me detenieron Corrí y me detuvieron Nadia Nadia ¿Cómo te matan? Pues a ti no A tu cuerpo Porque usted es espíritu No sé Pero el toro Tiene mucho miedo Tengo mucho miedo El toro Sus ojos ¿Qué es lo que van a sacrificar Nadia? ¿A un animal o a ti? Creo que quieren Sacrificar a los dos Nos quieren sacrificar a los dos Nadia Observa eso como desde arriba Que no te afecte Y dime ¿Qué está sucediendo? Estos hombres quieren que me dé miedo Estos hombres quieren que me dé miedo ¿Y lo lograron? Sí Pues no les des gusto Está bien que lo lograron Pero muéstrales Que ahora van a fallar Podrán matar ese cuerpo Pero no tu espíritu El cuerpo de Martin Luther King Lo mataron Pero no mataron sus ideas El cuerpo De Abraham Lincoln Lo mataron Pero no mataron sus ideas El cuerpo de Joe Fitzgerald Kennedy Lo mataron Pero no mataron sus ideas El cuerpo de Gandhi Lo mataron de un disparo En el año 1948 Pero no mataron sus ideas Pero no mataron sus ideas El cuerpo de Jesús Suponemos que lo mataron Pero no mataron sus ideas Igual va a suceder contigo Entonces los perdonas Por querer matar Sabiendo que no lo van a poder hacer Perdónalos 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 Y ahora donde estaba ese miedo Coloca algo bonito Agradable Feliz Positivo Puedes poner tus ideas Puedes colocar un arco iris Puedes poner un lago ¿Qué lago? ¿Les colocaste el lago? Sí Ah, una belleza Muy bonito que es el lago Entonces ahora con ese lago En tu corazón Y en tu mente Vuelve a ese momento Que me estabas platicando Y dime ¿Qué está sucediendo? Solamente hay un lago Solamente hay un lago ¿Y cómo te sientes con el lago? Bien Ah no, súper espectacular Entonces ahora que estás sintiendo ese lago Ve profunda A otro momento En el que te hayas sentido mal con alguien o contigo Sería una misión para la iglesia Mormona Y una vez el Presidente de la misión Me llamó a una entrevista Y me hizo muchas preguntas Y después Me dijo Tú no eres coqueta como dicen todos Así eres tú Y no dije nada No pregunté nada Solamente pensé En lo que dijo Y después Empecé a notar que Me daba miedo hablar con Hombres Porque no quería que pensara Que estuviera coqueta Porque Yo no hice coquetear Pero primero ¿Qué es coquetear? Porque a lo mejor estamos pensando Cosas distintas ¿Qué es ser coqueta? No sé Como Tratar de tener novio Ah, o sea que uno no debe Tratar de tener novio entre los mormones Entonces yo pregunto ¿Cómo tienen hijos los mormones? No durante la misión Pero sí después ¿Y cómo sabemos cuándo termina la misión? ¿Usted no sabe que Cristo nos dijo Que la misión va hasta el final de nuestros días? Sí, cierto Entonces, según eso Los mormones No se casan hasta el final de sus días Entonces, ¿cómo tienen hijitos? Que eso no sé Ah, qué interesante O sea que no sabemos Cómo tienen relaciones sexuales los mormones Sí ¿Ah, sí sabemos? Uh-huh ¿Cómo las tienen? No Regular ¿Las tienen regular? Pues muy bobos Porque hay relaciones muy buenas ¿Qué quiere decir? Que no sabe lo que dice Coqueta ¿Usted no sabe que Jesús dijo Dejad que las niñas vengan a mí? ¿Ya se le olvidó? No Exacto Él dijo Dejad que las niñas vengan a mí Porque Él sabía que detrás venían las mamás Entonces, perdonamos A ese ministro Por no conocer las palabras de Jesús Sí Perdonémoslo por no conocer las palabras de Jesús A ver, perdonémoslo, perdonémoslo, perdonémoslo Perdonémoslo Y ahora en ese espacio Que quedó libre Coloca algo bonito Algo feliz Flores Muy bien Flores ¿Qué más vas a colocar? Solamente flores Ah no, con esas flores tan lindas Eso quedó espectacular Ahora con esas flores Quiero que me vuelvas a platicar Eso que me estabas diciendo Quiero darme cuenta que sucede ¿De qué? No sé Tú me estabas diciendo algo Y a mí se me olvidó ¿Qué era? No sé Era algo así como de unas rosquetas O unas plaquetas Bueno, si hay plaquetas Deben ser las plaquetas de la sangre Porque la sangre tiene plaquetas o no Sí Claro, la sangre tiene plaquetas Entonces, ¿qué me estabas diciendo? Algo así como relacionado con plaquetas No sé qué son plaquetas Algo así que te dijo el ministro Esta persona mormón ¿De qué estaban hablando? De mi nueva área Ajá Cuéntame ¿Qué están hablando de la nueva área? Me van a cambiar de compañera Y vamos a ir a otra ciudad Ah, súper espectacular ¿Y estás contenta? Sí Ah, no, maravilloso Entonces, coloque esa alegría Por todos los poros de tu cuerpo Por todas partes Y ahora con esa alegría Que estás sintiendo Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal Cuando era niña Cuando era niña Vi como mi papá le pegó a mi mamá Vi como mi papá le pegó a mi mamá Algo parecido me pasó a mí cuando era niño También vi cuando Bernabé le pegó a mi chilanga Y se le hincharon los pies Pero eso ya pasó ¿Y qué sucedió con eso? ¿Qué le pasó a tu mamá? Se cayó y... ¿Se cayó? Se le abrió la cabeza Se le abrió ¿En serio se le abrió la cabeza? ¿Se le salieron los sesos? No Porque eso entiendo yo Se le abrió la cabeza Le salió sangre Ah, le salió sangre Un poquito de sangre Del cuero cabelludo Porque no fue el cráneo, sí No No, no fue el cráneo Fue el cuero cabelludo Y le salió un poquito de sangre ¿Y entonces? Tuvo que ponerse Como una bandana o algo Exacto Tuvo que ponerse una venda Para detener la salida de sangre ¿Y tu papá qué hizo? No, estaba borracho Se fue Ah, no es que borracho Borracho no vale Le voy a contar algo Que sucedió con un borracho Estaban unos borrachos Tomando tequila Lecor Y Una de las botellas Había derramado un poquito de tequila En una ponchera En un recipiente grande ¿Cómo lo llaman aquí? En una ponchera Y por la noche Un ratón Curioso Que sentía el olor a tequila Se subió a la ponchera Pero usted sabe que las poncheras son lisas Resbaló Y cayó allá Donde estaba el poquito de tequila Y el ratón desesperado Empieza a dar vueltas por la ponchera Tratando de salir Y no salía Soy muy liso Y además Los vapores del tequila Lo estaban emborrachando Y ya se iba para los lados Dando botes Dando golpes Y un gato Sintió la algarabía Y se acercó al borde de la ponchera Y miró Al ratón allá dando vueltas Pues el ratón también lo vio Y el ratón era ratón Pero no era bobo Era muy inteligente Y le dijo Señor gato Si me saca de esta ponchera Le prometo que me dejo comer de usted Y el gato dijo Trato hecho Miau Miau Así es como los gatos dicen Trato hecho Y entonces Metió la mano A la ponchera Para sacar el ratón Pero el ratón Apenas vio esa mano peluda Y que entró a la ponchera Se subió por esa mano Y pegó el brinco Y salió De la ponchera Y pegó carrera Para el hueco De los ratones Para la ratonera Y se metió Y el gato detrás Y el gato empieza a gritar Desde afuera Miau Miau Le traduzco Ratón embustero Miau Miau Sal de ese hueco Miau Miau Usted me prometió Que se dejaba comer Miau Miau Cumpla su palabra Ratón embustero Y el ratón Desde adentro Le contesta Borracho No vale Y yo estaba borracho Y no quiso cumplir Pues aquí tenemos Un caso parecido Un borracho Que llega Y luego se va Y usted sabe Que borracho no vale ¿O sí? No Exacto Yo estoy de acuerdo con usted Ya somos dos los que pensamos igual Borracho no vale Conclusión Perdonar a ese borracho No quiere decir Estar de acuerdo Con lo que hizo Eso no es perdonar Usted no tiene que Llegar ahora Y buscar a ese borracho Y decirle Aurelio me convenció De que lo perdone Papito lindo Papito del alma Le voy a enviar Una torta ahogada De Guadalajara Bien rica Como a usted le gustan Y una tarjeta bien inspirada Mentirosa embustera ¿Quién dijo que eso era perdonar? Eso es hipocresía Eso es mentiras Usted no tiene que llamar A ese borracho para nada Entonces ¿Qué es perdonar? Sacar de este corazón La rabia El resentimiento El coraje Eso es perdonar No es un favor Que le vas a hacer a él Es un favor Que le vas a hacer a nadie Conclusión ¿Perdonamos a ese borracho? Exacto ¿Perdonamos a ese borracho? Sacamos eso cantando O barriendo Como quiera Borrachos que se van Feos borrachos viajeros Borrachos que se van Borrachos que se fueron Tan, tan Observa si el borracho salió por completo Y no para volver a cantar Ya salió Ahora coloquemos algo bonito Donde estaba el borracho ¿Qué vamos a poner? Usted me cayó bien A usted le siento buena vibración Le siento buena energía Le daré un regalo Una foto que me tomaron a mí En el Palacio de Bellas Artes De la Ciudad de México Con el Ballet de México Invitado especial Bailé El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky Las huizcas canueces Con el tutu blanco Y las zapatillas de punta Oiga, que belleza Yo daba vueltas en ese escenario Y cuando yo daba vueltas Todo el público se reía Yo no entendía por qué Me di cuenta Por qué se estaban riendo Cuando llegué a la casa Se me había olvidado Primero, afeitarme las piernas Y segundo Ponerme los pantaloncillos El hecho es que ese público Ya pasó feliz Cada que yo daba vueltas En el escenario Si esa foto le gusta La regalo Mientras yo tomo café Mire la foto Yo no entendí por qué Algunas personas En el escenario Cuando yo daba vueltas Alguno decía Oye, se inclina Y se le ve la colombina Se agacha Y se le ve la remolacha Yo no entendía por qué Pero si la foto le gusta La regalo ¿Qué? Le gusta Yo la regalo Y la autorizo A que le dé una copia a Gloria Si quiere Ampliada Ampliada ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estaba con mi esposo Estoy con mi esposo La persona dice Eso en pasado Yo lo pongo en presente Para darle más fuerza ¿Y qué está sucediendo? Yo no pregunto ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué está? Segundo Mi esposo En la entrevista Mencionó Novio Por lo tanto Da la sensación De que hay una separación O un divorcio ¿Qué está sucediendo Con tu esposo Y cómo se llama? Se llama Sean 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 ¿Y qué sucede con él? Yo tengo Yo tengo problemas En relajarme No Yo ya entendí Quiero hablar con John Voy a contar De una a tres Y cambias Quiero hablar con él Yo ya entendí Uno Dos Tres Cambian John Dame tu versión ¿Qué es lo que pasa Con Nadia? ¿Te es difícil Tener relaciones Con ella? Sí Y ¿Le has dicho Algo Que hizo sentir Mal a Nadia? No Entonces Nadia ¿Por qué Está sufriendo Porque no se relaja? ¿Qué le dijiste? Nada ¿Estás seguro Que no le dijiste nada? Entonces yo te voy a hacer Dos preguntas Yo Nadia es fea O es linda Es linda Linda ¿Es inteligente O es tonta? Inteligente Estamos de acuerdo Entonces Déjame un momento Con Nadia Quiero hablar con ella Nadia ¿Por qué dices tú Que no te relajas? No sé ¿No estás disfrutando La relación con John? No No ¿Cuánto llevas con él? Seis meses Casados Lleva muy poco tiempo Seis meses Le voy a hacer cuentas No llevan Ni siquiera dos A Aurelio ¿Cómo que no llevamos dos? Llevamos seis No señorita Le voy a hacer Unas cuentas De aritmética Para mostrarle Que no ya Ni quiera dos En esos seis meses Usted no puede contar Todo el tiempo Que ha estado dormida Inconsciente En una cama No se ha dado cuenta Lo que pasa Está dormida Y usted duerme Ocho horas diarias Eso es la tercera parte De un día Por lo tanto Usted ha dormido La tercera parte De seis meses Dos Esos dos meses No los puedo contar Usted no ha estado con John Usted está dormida Quedan cuatro De esos cuatro Tengo que restar La tercera parte Aurelio como que la tercera parte Claro John trabaja Sí Ocho horas diarias Trabaja Por lo tanto Trabaja la tercera parte Del tiempo Quiere decir Que ha trabajado dos meses Y no está con usted Está trabajando Entonces estamos en cuatro Restamos los dos Que él ha estado trabajando Quedan dos Yo pregunto ¿Usted también trabaja? No Usted no trabaja Bueno, listo Vamos en dos De esos dos No podemos contar El tiempo Que usted está en el baño Teniendo una diarrea O él Haciendo pipí ¿De acuerdo? Sí Por lo tanto Reste el otro mes Vamos en uno Conclusión Un mes Y le hago la otra pregunta ¿Usted antes de conocer a John ¿Lo conocía? No Exacto Un desconocido O sea que lleva Un mes con un desconocido Y usted se siente mal Porque no se relaja ¿Te das cuenta que no justifica? ¿O sí? No No, yo estoy de acuerdo con usted Ya somos dos Los que pensamos igual No justifica sentirse mal Porque no se relaja Por estar un mes con un desconocido Entonces retiramos ese sentimiento Sí Retiremos ese sentimiento Cantando o arriendo Cantando Sentimiento Sentimientos que se van Es que el borde a tenor Bellos sentimientos viajeros Sentimientos que se van Sentimientos que se fueron Tan, tan Observa si salieron por completo Sí Perfecto Ahora en ese espacio Que queda libre Coloca algo bonito Algo feliz Algo positivo ¿Qué vas a poner? La naturaleza de Utah Ah, una belleza La naturaleza de Utah Colócala Ahora con esa florecida La naturaleza de Utah ¿Cómo te sientes? Bien Súper espectacular Entonces ahora que te sientes Súper espectacular Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal Yo estoy simplemente cosiendo Donde ya pone la puntada Ya no me siento mal Ya no me siento mal Maravilloso Súper Ahora busca profunda A ver si encuentras algún miedo Algún temor Busca por todos los rincones ¿Qué encontraste? Nada 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 Súper maravilloso Ahora sí Empiezo yo la costura Ya ella dijo Mis puntadas están listas Busca ver si encuentras miedo A hablar en público Sí, todavía Perfecto Entonces miremos lo que es el público ¿Qué es el público? Puede ser una persona Pueden ser dos Pueden ser cincuenta Entonces miremos que es una persona Esa persona Esa persona tiene esqueleto Sí Perfecto 206 huesos 10 kilos de peso Esa persona tiene tripas por dentro Sí Perfecto El intestino delgado Lleno de agua masa Y el colon lleno de mierda De caca Esa persona tiene mocos en la nariz Sí Perfecto Esa persona tiene orina en la vejiga Probablemente Exacto Entonces ya sí sé lo que es una persona Es un esqueleto forrado con dos metros cuadrados de piel Dos libras de mierda Dos gramos de mocos Veinte centímetros cúbicos de orina Siete litros de sangre Siete metros de tripe intestinal Yo pregunto Justifica tenerle miedo de hablar A ese esqueleto forrado en piel No Estamos de acuerdo Usted y yo pensamos muy parecido Entonces retiramos ese miedo Sí Retirémoslo Barriendo o cantando Nos dos Miedos que se van Bellos miedos viajeros Miedos que se van Miedos que se fueron Tan, tan Ahora sí coloca algo bonito en ese espacio Hablando a la gente Hablando a los esqueletos Hablando a todo ese montón de tripas ¿Cómo te sientes ahora que le hablas a todos esos esqueletos a esas tripas? Bien Claro, súper Antes te da esta risa De maravilla Ahora Vamos a ese momento en el que anteriormente Sentías que alguien caminaba en tu cama O veías cosas Sí Perfecto, ¿ya estás ahí? Sí Pues permítele a esa entidad A esa presencia A esa energía que se manifieste Hermano, ya te puedes expresar Llevas mucho o poco tiempo con Nadia Mucho 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 ¿Qué le has causado a esta belleza Durante ese tiempo? Temor ¿Temor? Miedo ¿Miedo? Ya ¿Puedo saber para qué le causaste a esta belleza inteligente Temor? ¿Miedo? No sé No lo sabes O sea que tú mismo ni siquiera sabes por qué estás con ella No Conclusión Estás perdido Y te vamos a ayudar A llegar a la luz Nadia Envuelve a este hermanito en una nube de luz Y ayúdala a trascender Hermano Sigue tu camino Vete en paz Que la luz del universo brille siempre para ti Nadia ¿Lo perdonas por haberte causado inconscientemente temor? Sí Entonces perdónalo No era esa la intención que tenía Ni siquiera sabía por qué estaba contigo Entonces perdónalo Estaba perdido Envuélvelo en luz Cuando se haya ido me dices Sí Ahora llena con mucha luz todo ese espacio que quedó libre Y busca profunda A ver si encuentras más momentos De presencias Hay muchos pero ya no me dan miedo Hay muchos pero ya no me dan miedo ¿Tienes qué bonito? Ayúdala a trascender a todos Sí Envuélvelos en luz Ahora Vamos a ese momento en el que se originó tu temor A tu suegra A Rina ¿Ya estás ahí? Ya ¿Qué está sucediendo? Estamos teniendo cena Y solamente puedo notar que no le caigo bien Yo quiero hablar un momento con ella Permítele que se exprese a través de tu mente Uno, dos, tres, cambia Doña Rina, buenas tardes ¿Usted es familiar de Nadia? La mamá de su novio Tú eres la mamá de su novio ¿Y qué opinas tú De la novia de tu hijo? Prefiero la última novia Prefiero la última novia que tuvo ¿Y cuánto lleva tu hijo con Nadia? Ocho meses Ah, es que ya muy poquito Reina, no has tenido tiempo de conocer a tu nueva nuera No has tenido tiempo Retiremos el tiempo de dormir Retiremos el tiempo de trabajar Retiremos el tiempo de las necesidades fisiológicas Conclusión Apenas estás conociendo a Nadia Te hago otra pregunta Rina ¿Nadie es fea o es linda? Linda Linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente Ah, bueno Poco a poco irás conociéndola mejor ¿Tú quieres que ella te perdone algo hoy? ¿Puedo saber qué? El juzgarla El juzgarla Bien, déjame un momento con Nadia Nadia Rina opina que tú eres linda Que tú eres inteligente Y te está pidiendo perdón Por juzgarte ¿La perdonas? Sí Entonces perdónala Y en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Feliz ¿Qué pusiste? Estamos teniendo cena Y todos están felices Platicando Y riendo Estamos teniendo cena Todos estamos felices Estamos platicando Y riendonos Entonces disfruta tú también Ese momento tan emotivo Ahora imagina dos pantallas En la izquierda Coloca una imagen en negativo Nadia en negativo ¿Usted sabe cómo se ve eso? Sí Y en la pantalla de la derecha Coloca a Nadia en positivo Llena de colores Y observa cuál de las dos pantallas Te gusta más La de la izquierda negativa O la de la derecha Positiva La derecha Claro Claro Usted y yo estamos de acuerdo La de los colores ¿Retiramos la negativa? Sí Retiremos la negativa Negativas Que se van Se van Se van Se van Ahora sí Coloca la real La que es La positiva Radiante Llena de colores Y observa En un espejo Cómo te sientes ¿Cómo te parece? Bien Súper espectacular Entonces déjala permanente La positiva Ahora Busca profunda A ver si encuentras Resentimientos Coraje Enojos Ya no Ya no Ahora vamos al origen La causa Del sobrepeso Tu mente profunda Lo sabe Tu supraconciencia Sin acosar ¿Qué está sucediendo? Si me veo Menos atractiva Si me veo Menos atractiva No tengo que No tengo que Líos con hombres No tengo que Tener líos Con hombres Ahora sí ¿De dónde viene eso? La iglesia mormón Que le inculcan No tenga Relaciones con hombres Por lo tanto Ya pone una coraza Me tengo que ver Fea Para no ser Coqueta Ni atractiva Para los hombres Ahora que sabes Que ese Pastor O como se llame Ministro Estaba equivocado Ahora que sabes Que el universo Quiere verte linda Porque el universo Es en las flores El universo Es en las mujeres ¿O no? Sí Exacto Si el universo Quisiera verte fea Te pone con barba Te pone con garras Te pone llena de escamas Pero no te quiere ver fea La prueba Que no te quiere ver fea Es que no te puso cuernos Ni escamas Ni garras Ni la nariz larga Así toda llena ¿Usted me entiende? Sí Y yo pregunto ¿Quién tiene más razón? ¿El universo O ese ministro? El universo Estoy de acuerdo con usted Usted y yo pensamos Sumamente parecido Entonces ahora que sabes Que el universo quiere verte linda ¿Qué decisión vas a tomar? Escuchar al universo Escucho al universo Pues bien Ahora sí Vas a hacer a partir de hoy Todo lo posible Por reparar el daño Que estaba hecho Verte linda Arreglarte Comer menos Comer lo indispensable Para nutrir Alimentar Todas las células De tu cuerpo A partir de hoy El exceso de grasa Te va a traer recuerdos Allá a la carnicería Donde cuergan Unas grasas Unos hiervos De esos ganchos Y están todavía Como goteando sangre Asco Gas Repugnante Y las moscas Usted lo sabe Se asientan en esos gordos Que cuelgan de ese gancho A la carnicería Usted lo sabe A partir de hoy El exceso de azúcar El exceso de postres Te va a recordar Allá donde preparan eso Y usted sabe que hay cucarachas Porque hay cucarachas En todas partes Y donde hay azúcar Donde hay harina Más Por eso se llaman Cucarachas de panadería Porque son así como blancas Llenas de esa harina O llenas de ese azúcar Y me hace acordar usted De un primito Que estando yo ahí Le preguntó a mi abuela Abuela Las cucarachas caminan No, ¿cómo fue que le preguntó? No, es que yo estaba muy chiquito Y me olvidó Abuela Los postres Caminan No, Fernandito Los postres no caminan ¿Usted por qué me pregunta eso? No, abuelita Es que yo Habría ya Donde usted tenía Esos postres Y esas cosas Y yo me comí eso Entonces Los postres no caminan No, Fernandito No caminan Entonces abuelita Lo que me comí Fue una cucaracha Pues parece que fue una cucaracha Pues ya lo sabes Cada que veas esos postres Te vas a acordar De lo que Fernandito Le estaba preguntando a mi abuela Que si los postres caminan Y te va a venir a la mente La imagen de esa cucaracha Caminando por entre los postres Porque es que las cucarachas Cominan por entre los postres ¿O no? Claro, camina Porque les gusta el azúcar Pues a partir de hoy El exceso de azúcar El exceso de dulces El exceso de postres De helados Te va a causar Asco Astío El exceso A partir de hoy Comerás solo lo suficiente Lo necesario Para nutrir bien Las células de tu cuerpo Y poco a poco Gradualmente El cuerpo Irá perdiendo El sobrepeso El peso no El peso El cuerpo lo necesita Irá perdiendo El sobrepeso Poco a poco Gradual Así como lo conseguiste Así Lo vas Poco a poco A dejar Imagina Proyectalo En tu pantalla mental Imagina Esas carnes Con esos gordos Allá en la carnicería Esos hiervos Colgando Esos ganchos Todavía destilando sangre Y con esas boscas Que se asientan Imagina Esos postres Esos helados Que los tiene Y lógico Por la noche Las cucarachas Caminan Usted lo sabe Pues ya lo sabes Ahora Que ya has tomado Hoy la decisión De ser feliz Ahora que has tomado La decisión De comer Solo lo suficiente Lo necesario Para ir recuperando Tu peso ¿Cómo te sientes? Bien Súper Espectacular De maravilla Entonces a partir de hoy Ahora si te vas a maquillar Te vas a poner linda Como el universo Quiere verte ¿De acuerdo? Sí Entonces consideras Que ya estás preparada Para regresar O quieres retirar Algo más No Ya estoy preparada Entonces ubícate En ese paisaje Del lago Que tanto te gusta Y mientras lo disfrutas Yo voy a contar De una a cinco Y con cada número Vas tomando El control consciente De tu mente Y de tu cuerpo Muy feliz De esta experiencia Emocionadamente alegre Regresará Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Muy contenta Como con ganas de reír No sabes por qué Pero tienes ganas de reír Y ríes Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma Sevillana En primavera Dos Sigue regresando Olvida todo Lo que debas olvidar Para el bien De esa vida nueva Que hoy comienzas Tus últimos 52 años Cuatro Sigue regresando Preparada Que va a despertar La más feliz De las contentas Emocionadamente alegre Con ganas de reír Y riendo Porque no Esa risa es suya Disfrútela Cinco Despierta Guau ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? ¿Qué sensación tienes? Perdón Me estoy riendo Me estoy riendo ¿Te gusta reír? Sí Pues disfrútalo La risa es un remedio infalible Sí Y además La risa es contagiosa ¿Qué más sensación tienes? ¿Qué más sensación tienes? Me siento muy relajada Ajá ¿Y qué recuerdas? Recuerdo todo Todo ¿Más o menos cuánto tiempo llevas en esta silla? Como 40 minutos Más o menos 40 minutos Una hora ocho minutos Una hora ocho minutos Bueno, la pregunta que le hago a todas las que recuerdan 40 minutos ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno, entonces ¿qué se nos hizo Erika? Erika Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo muy bonito que se ha formado Y pues Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos a que sigan en YouTube todos los videos que le den like Y vamos a estar en España Va a estar en Francia y Dinamarca En Dinamarca Posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias y en Chicago también en octubre Para Información Llamar al personal de contacto En este caso Yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar Al 0052-984-214-1492 En España Jorge Puyana En Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube Hipnosis y Sanaciones Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada mañana y de otro lugar del mundo Gracias ¡Gracias!